Aberti se despide del patronato del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente de Segovia aportando los 197.350 euros del 1% cultural que los Ministerios de Fomento y Cultura le han concedido al operador de autopistas por el proyecto fotográfico La Segovia Recóndita de José Manuel Ballester. El presidente de la Diputación de Segovia, Francisco Vázquez, ha agradecido a Aberti su aportación, que ha cifrado en más de un millón de euros en los últimos 15 años, y ha ofrecido a Aberti pasar a ser amigo de honor del museo. Ricardo Fornesa, director de proyectos de la Fundación Aberti, ha reconocido que con su aportación al Esteban Vicente, la concesionaria, propietaria de la controvertida autopista de peaje AP61 San Rafael Segovia, devuelve una parte de lo que Segovia le da. Aberti siempre ha estado predispuesta a cuidar de la cultura de las poblaciones donde pasa su traza, no solo en Segovia capital, sino en Segovia de provincia. Hemos tenido diferentes actuaciones, tanto de patrocinio como de 1% cultural, de las cuales estamos muy orgullosos de haber realizado. Después comentar que nuestra actuación en este museo es una fórmula más igual que con el cuadro de buscar fórmulas creativas de financiación para la cultura. Y por último, solo comento una cosa, Ana, Aberti no regala nada al museo ni a la ciudad de Segovia, le devuelve una parte de lo que le da Segovia a Aberti, que esto nos quede claro. Nosotros devolvemos, creemos que siempre hay que tener un retorno a la sociedad de lo que nosotros ganamos y esta es una de nuestras actuaciones por eso. Por su parte, Ignacio Arbilla, director de Red Centro Sur de Aberti, no descarta seguir colaborando con el museo, pero ya en proyectos puntuales. La aportación del 1% cultural va a permitir al museo abrir todos los días, tal y como ha reconocido la directora Ana Martínez de Aguilar. No en vano, la aportación de estos cerca de 200.000 euros genera un 33% adicional, procedente de la Fundación Harriet y Esteban Vicente, que permitirá planificar alguna actividad más. Nos ha permitido, primero, abrir todos los días. Acordaros que el año pasado hemos podido mantener el museo abierto jueves, viernes, sábado y domingo, pero ahora hemos vuelto a abrir, como habéis podido observar los pasados días, hemos podido abrir otra vez martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo durante todo el año. Es decir, aparte de esos cinco meses, el dinero restante generado por la Fundación Americana, pero gracias a la aportación de Avertis nos permite pagar el dinero restante para el Departamento de Educación y para la apertura del museo durante todo ese tiempo y nos ha permitido planificar alguna actividad más.